Continuamos en Salud en Familia, estamos hablando sobre el efecto de la serotonina en tu cuerpo, donde se crea y yo espero que ya estén aprendiendo, espero que estén apuntando todo esto porque estas cosas si no se apuntan se pueden ir por ahí, así que saben que nosotros siempre les recomendamos que apunten esto porque así puedan repasar sus notas y poder coger los mejores consejos. Doctora, ¿qué cosas podemos empezar a hacer hoy? Hoy estoy en mi casa, estoy aquí con mi familia, estoy aquí descansando y pues no me ha sentido muy bien estos días pero yo quiero en vez de recurrir a estos químicos o buscar alternativas, ¿qué cosas yo puedo empezar a hacer? Pues mira, tú sabes que nosotros ya llevamos sobre tres años con Salud en Familia y una vez que uno empieza uno se pone a buscar información que podamos nosotros darle a ustedes, que no se nos aburran y que tengamos un tema distinto. Es más, una persona me dice, ¿ustedes cómo aparecen con temas todo el tiempo? Y tenemos, ya lo han dicho, y tenemos temas, 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 pero algo que nosotros empezamos a hacer, cuando yo empecé a esto, yo decía, yo tengo que aplicar esto en mi casa también y ¿qué yo hice? Cuando yo hice, llegué a la cocina y ¿qué van a hacer ahora? Drásticamente van a tirar todo al zafacón, ¿tú te acuerdas? Y mira, y aunque alguien vaya a hacer compra y haya gastado 10 dólares o 20 en alimentos que no son saludables, drásticamente aprendan a tirarlo al zafacón. Más fácil, si quieres lo tiran en la bolsita y lo devuelven si es un alimento que no está correcto para ti. Pues drásticamente todo lo que tenga azúcar, alimentos procesados, particularmente que tenga fructosa, los granos y todo lo que es transgénico, lo tienes que botar. ¿Qué es transgénico? Lo que está hecho con maíz, lo que está hecho con soya, lo que está hecho con caña de azúcar, o sea, que no sea eso, bótenlo. Primero que nada porque te está lastimando tu intestino, ya sabemos que el intestino es súper importante. Los carbohidratos con almidón, los que son altos en azúcar, te van a causar que liberes que insulina, y al tu liberar insulina te va a dar entonces una hipoglicemia, o sea, te va a bajar la azúcar, te sube la azúcar, le canta ese momento, te baja. Entonces, cuando a ti te baja la azúcar, ¿qué le da a la persona? Le da temblequeo, le da depresión, le dan enojo, le dan ansiedades y le dan ataques de pánico. ¿Qué quiere decir? Pues deja de comer tanto con azúcar porque vas a tener un alto y después la bajas y te va a dar la depresión. Para que vean la lógica, que hay una cosa con la otra. Y estoy pensando aquí en los niños. Exactamente. Le dan tanta azúcar y entonces hay mucha depresión, ¿verdad? Están en estos altos niveles de niños suicidas. Porque todo tiene que venir desde la nutrición y desde tu sistema nervioso. Entonces, esos nenes que le dan dulce, 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 jugos con azúcar, después le baja y ya están niños que están así, en depresión, ansiedad. Y mira, ¿sabes qué es el carácter que le cambia? Se vuelven, vamos a ponerlo salvajes, no, pero se vuelven enfogonados. Violentos. Violentos es la palabra. Y también acuérdense que el azúcar es el primer alimento que tú le puedes dar a tu cuerpo para las inflamaciones. O sea, además de todo eso, te estás causando inflamación. Así que tenemos que nosotros aumentar nuestro consumo de alimentos que sean tradicionalmente fermentados y cultivados. Como había dicho, los vegetales fermentados, que ya me enteré que eran esos que teníamos en la tienda, que no lo sabíamos. Y kefir y otros que sean relacionados con eso. Así que busquen alimentos que sean fermentados. También que nosotros enviamos a los pacientes constantemente para nutrir al cuerpo. El sistema neurológico necesita un suplemento y también el intestino necesita ese suplemento que va a ser... B12. La vitamina B12. Sí que ayuda al sistema nervioso, especialmente en pacientes que están sufriendo estos eventos neurológicos, especialmente un paciente con problemas de pérdida de fuerza, una asiática, un nervio grande que necesita ese tipo de nutrición. Sublingualmente. Sublingual, viene en estrés, en gotitas. También la B12 es importante y también esa es una de cada cuatro personas que sufren depresión es por deficiencia de B12. Imagínense, todo eso hay que optimizarlo, hay que detenerlo. Otra cosa es que yo les mando a ustedes todo el tiempo aquí a coger sol. Tú sabes cuando la gente sale a coger sol, eso da ánimo. O sea que ahora mismo estamos haciendo cosas que puedes hacer en tu casa. No tienen la B12, está bien, pero puedes salir al balcón a coger sol en este mismo momento. No, ahora no, deja que se acabe el programa. Si lo estás viendo por la noche, mañana en la mañana sal, que es el sol mejor que puedas conseguir. Así que la gente con vitamina D es 11 veces más propensa a la depresión que las personas que las tienen normales. O sea que son riesgos que no todo el mundo es, como dices, es por eso que tienes la depresión. Como haces, ah no, tu depresión es por esto, te voy a dar este medicamento. Son muchos factores, pero todo lo que te estamos diciendo los vas a combinar porque es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y eso de la vitamina D lo están diciendo desde 2006 y lo viene de la, de la, de la, geriátrico. O sea que viene de, voy a decir, el Journal of Geriatric Psychiatry. O sea que los, para que vean que no es una cosa que es dicho por, por nosotros. Es que eso viene de tiempo atrás. Y que vamos a hablar de las que, de las grasas. Ayúdenme, por favor. Tenemos que consumir bastante grasas omega 3 y voy a decirlo de, de origen animal. No tiene que ser de animal, de eso, pero tengo que decirlo en el sentido de, venga de, de pescado. ¿Está bien? De mal. Porque el cerebro es 60% grasa y es crucial para el buen funcionamiento cerebral y salud mental. A mí me gusta la Promega que es de Nordic Naturals porque viene donde no hay mercurio. Hay que tener bien cuidado de las cosas que sean tóxicas. Ok. Al consumir el ácido docohexalónico, una grasa omega 3 de origen animal, se conoce como ácido eicopentanoico. Lo dije bien. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no obtienen suficiente de esta alimentación. Que asegúrense que tiene que ser una grasa omega 3 de alta calidad. No estoy mandándolas a tomar porquerías. Tienen que ser de alta calidad. Así que, y nosotros recomendamos los de la marca Nordic Naturals, que son buenísimos. Que todo esto lo pueden conseguir en Health Magnetic Store. Sí, pues déjame decir Health Magnetic Store, dilo tú porque ya yo he hablado mucho. Health Magnetic Store, teléfono es 787-782-5767 y energiamagnetica.com. Todo lo que la doctora ha mencionado y mucho más. Y otra cosa que hay que hacer también. El alimento ese no, porque es de nevera. Y lo que es fiel es de nevera. O sea, que los alimentos de nevera. Pero los probióticos, los omega. Los probióticos y los omega, sí. Y otra cosa que hay que hacer también es que disminuir los niveles de qué? Sal. De la sal. Y reemplazarla por un tipo de sal, ¿verdad? Que viene de las Himalayas, que tiene sobre 8 diferentes tipos de... 80. 80. Eso fue lo que yo quise decir. 80. Diferente tipo de nutrientes. Esa sí la tiene el website, energiamagnetica.com. Tenemos la sal Himalaya. Pero todo lo pueden conseguir en la tienda. Sí, sí. En persona. Y el próximo tema es uno que usted siempre habla todo el tiempo, doctor. Los ejercicios. Importante. Esto es algo que va a impactar a tus niveles emocionales a otro punto, porque esto te va a ayudar a aumentar todos tus niveles de serotonina, el balance en el cuerpo, las hormonas, todo. Se va a llegar a un balance porque tu cuerpo está diseñado para estar moviéndose. Y así es como tú quieres estar. Y te sientes mejor. ¿Quién no se siente bien después de haber hecho un buen ejercicio, una buena caminata? Y se encontraba. Ahí estoy perdiendo las libras que amor tengo de más. Te da más energía. Te sientes más energizado. Si amor no tiene la energía, empieza a hacer ejercicio. Y tú vas a decir que como poco a poco vas a sentirte más energizado todos los días. Pero tienes que empezar con ese primer paso, ¿verdad? Y tiene que salir de ti. Así que ejercicio es sumamente importante, especialmente si estás pasando por una depresión o algún trastorno también de salud. Y otra es dormir, descansar. Algo que a nosotros nos beneficia mucho es el dormir en un campo magnético. Y que hablan de que el campo magnético es comprobado. Para factores de LFDA, por favor, para el cerebro, el total, el cerebro del intestino. Pero que ayuda para la... Es que también la transmisión nerviosa viene del cerebro. Así que los imanes atraviesan por todo. Y ya pues ya lo puedes. Exacto. Cuando está la persona descansando, tiene ese campo magnético directamente. Y estimulando toda esa química o esa transmisión que está ahí en el tiempo que usted está durmiendo. De sus ocho horas, cinco horas, o sea lo que sea. Y ese ratito de esa terapia va a ayudarlo a tener mejor energía al otro día. Porque toda esa química que estuvo en el proceso de esas ocho horas culminó. No, es como un proceso, como un laboratorio. Nosotros tenemos el cuerpo humano en un laboratorio que está constantemente produciendo. Cuando hay deficiencia, pues obviamente el sistema tiene un bloqueo en algún punto dado que no está produciendo. Pero el campo magnético tiene la capacidad de ayudar a eso. Esa es una de las opciones. También está la mascarilla de los ojos para las personas que vayan a dormir. Podemos verla en imagen, la que quieras hacerla así. La mascarilla de los ojos, están los cilindros de coger en la mano de sierra, que eso te ayuda a estar fuerza. Está cuando van a la terapia magnética, ahí a San Juan, que vamos a este... Ahí la podemos ver en imagen. La puedes enseñar. Por favor, director, saca mi cara de ahí. Gracias. Quiero ver, no sale, ok. Pues está la camilla de imanes que la... Lo llaman la terapia clásica. Ahí está, ahí está, gracias. La clásica de terapia magnética. Eso es lo que va a ayudar a bajar el proceso inflamatorio y también a cargar esas células de una manera más eficiente. Y eso es ciencia, eso es ciencia, es campo magnético. Es campo magnético. También cuando uno tiene ansiedades o depresiones, tiene espasmos en los hombros. O sea, que cualquier uso de campo magnético que tengas, cualquier banda en tu casa ahora mismo, si tienes un imán que ya tú no has comprado, y digo que ya tú no has comprado por el hecho de que ya sabes que los de Health Magnetic Store o del doctor Sierra o Yarot, digo doctor Yarot, doctor, que hayas comprado son por lo norte a la piel. Ya eso ya está comprobado científicamente que son los que van a ayudar a reducir, achicar y quitar, eliminar inflamaciones o dolores o inclusive espasmos que nos puede causar. Y vienen puestos esos imanes que el que tengas allí, miras, póntelo en los hombros, te lo puedes poner hasta en la cabeza por unos minutos. Y tú sabes qué, puedes hasta dormir cuando ustedes, el que tenga la faja magnética para la espalda, de vez en cuando volténsela para el frente y se la ponen al intestino. Ustedes están ayudando a ese intestino, a esa energía fabulosa. Yo de vez en cuando me la pongo al frente. Es más, cuando yo veo que yo como que comí, abusé un poquito, me la pongo al frente y la barriga se me va. Prueben lo que eso les va a gustar a ustedes porque la inflamación es que cede. Uno no sabe los alimentos que consumimos y si uno tiene que estar comiendo afuera, pues ahí es que vienen los desarreglos que uno no espera. Porque tú por más que digas, me lo haces con aceite de oliva, tú puedes pensar que es aceite de oliva, pero ¿dónde lo sacas? Y eso son grasas también buenas, las aceitunas son buenas grasas. ¿Cuál es lo próximo que también podemos...? Esto saca cualquiera de cualquier tipo de depresión o ansiedad. ¿Verdad que sí? Eso ayuda contra la ansiedad y depresión. ¿Qué es él? Es hidromasaje. Se lo digo a ustedes dos. Hidromasaje, excelente. Ayuda a básicamente mover el sistema circulatorio. Si podemos ver en pantalla lo que estamos viendo. Es la camilla. Es la camilla de... La camilla que los pacientes la quisieran llevársela a la casa. El hidromasaje tiene un efecto positivo en circulación y el sistema linfático. Quiere decir que va a promover que todas esas alcantarillas internas boten las toxinas. Y esas toxinas, pues, son cosas que son desechos. Y esos desechos se van también por todos lados. Pues cuando regresemos de la pausa le vamos a decir dónde ustedes pueden ir a coger esa terapia de hidromasaje y las terapias magnéticas. También los suplementos y plantas naturales que vamos a ayudar para que ese cerebro, cual de ellos sea, funcione mejor. No se vaya que Salud en Familia continúa.